Estamos con la señora Senia Martínez, Senia Mercedes Núñez. Senia, tu historia es una historia muy bonita, ya que tú fuiste a la oficina del Senado la semana pasada, día sábado, y tú querías ver a la senadora Marily Santana, estabas con tus ojos llenos de lágrimas, y estabas en una situación muy difícil porque te estaban botando de la casa donde tú vivías, o donde vives, que pagas renta, y tú tienes aquí este solar, el cual con mucho sacrificio, esfuerzo, lo has ido pagando poquito a poquito, con todo el sacrificio de una mujer soltera, de escasos recursos, y tú y tu esposo, y tú tienes una operación de corazón abierto, y fuiste a la oficina y le solicitaste, viste a la senadora Marily Santana y le dijiste tu problema con lágrimas en los ojos, y cómo te sientes en el día de hoy que la senadora Marily Santana escuchó tu petición y nos manda acá a hacer un levantamiento de este tu solarcito para darte la sorpresa de que se te van a hacer las habitaciones que tú pediste, ¿cómo te sientes? Muy bien me siento ahora mismo en este momento, porque me sentía mal, pero ya yo me siento bien, estoy llorando de la alegría y de la alusión, porque yo sé que doña Marily es una persona muy buena, y muy bien, ella siempre nos lo decía a nosotros, yo sabía que el Señor Jesús le iba a tocar a ella, y ella es lo que va de para adelante cada día más, porque yo sé que el Señor Jesús va a hacer la obra en ella de todo, yo le doy la gracia por eso, porque ella va a ayudarme en esto aquí, cada día, y le doy gracias a Dios, y Dios, el Señor Jesús la va a seguir supliendo a ella, y va de para adelante que va. ¿Cómo tú te sientes ahora mirando a ese solar vacío y sabiendo que ya, gracias a las gestiones que hiciste, y la senadora ya te va a complacer esa petición ya para el resto de tu vida, tener una vivienda digna, ¿qué tú sientes ahora al ver el solar y ya tener un esperado? Me siento alegre y contenta por eso, porque me siento bien ahora mismo, y alegre porque ella me lo va a hacer, porque yo sé que ella me va a hacer eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas felicidades en nombre de la senadora Marily Santana, y sabemos que cuando esa vivienda esté concluida, vamos a juntarnos con todos los vecinos de este sector, a festejar y dar gracias a Dios primeramente, y luego a nuestra senadora. Yo que lo puedes todo, con Dios primero y después a la doña Marily, y para adelante ella va, porque ella sigue cooperando con toda la persona. Bien, esas son acciones de la senadora Marily Santana. Sí, gracias. Gracias. Gracias por ver el video